Dos, dos, daciones de cuenta. Buenos días. Se da cuenta el Ayuntamiento Pleno del informe de seguimiento de la actividad urbanística del Ayuntamiento de Valladolid, referido al año 2012, expediente 2-2013, correspondiente a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se da cuenta, igualmente, del informe de ejecución del segundo trimestre del presupuesto 2013 del sector municipal Administración Pública, presentado por la Intervención General del Ayuntamiento. Y, finalmente, se da cuenta del decreto número 10.640, de 13 de septiembre de 2013, mediante el cual se han designado los representantes en los plenos de diversos consejos municipales. Nada más. Muchas gracias. Sí, señor Sarabia. El informe urbanístico. Ahora sí. Bien, buenos días. Respecto a la dación en cuenta del informe de intervención sobre el último trimestre, hay que decir que en la página 2 del informe del 24 de septiembre se dice que hay que estar especialmente atentos, y leo literal, a la ejecución del capítulo 6 de ingresos por enajenación de patrimonio, que a 30 de junio no se había reconocido ningún derecho, y en próximos trimestres la estimación es posible que sea revisada a la baja de forma sustancial. Siempre igual, los presupuestos realistas y rigurosos siguen incorporando partidas irreales y poco rigurosas. Les pido que en los presupuestos del próximo año no prevean ventas de suelo que nada permite suponer que vayan a realizarse. Y respecto al informe de la actividad urbanística, tres consideraciones. La primera, que se presenta tarde. Este informe hay que presentarlo en el primer semestre y llega en el último trimestre. Son informes de actualidad, por lo tanto, interesa que se presenten en su momento. La segunda, que sirven para apreciar la evolución de la actividad urbanística. Y lo primero que nos llama la atención es la propia evolución del informe. Es un informe que ha perdido capítulos desde 2008 hasta este año. Por ejemplo, el informe, según la legislación, tiene que prestar especial atención a la sostenibilidad ambiental y económica. Había un capítulo sobre sostenibilidad ambiental que se ha caído. El de sostenibilidad económica se mantiene, pero el otro se ha caído. ¿Por qué? Y, en tercer lugar, la tercera observación se refiere al contenido. Da cuenta de la escasa actividad urbanística, pero también da cuenta de determinados problemas de gestión, desde nuestro punto de vista, creemos que evidentes, y de una intencionalidad de futuro que también nos parece evidente. Por ejemplo, problemas de gestión. ¿Qué ha sido de algunos avances tramitados por el Ayuntamiento en 2011, como el de Fuenteamarga, para 8.000 viviendas cerca de Renedo, que se murió? Nada se sabe, y es un avance que se aprobó en 2011, y en 2012 nada se sabe. Solo se han tramitado dos áreas de suelo industrial, las raposas y palomares, pero ¿se ha hecho algo o se han paralizado? Las modificaciones del Plan General tramitadas para conseguir mejoras de edificabilidad y uso, como en la Electra, las Jesuitinas, el Centro Comercial de la Pilarica, una vez conseguida la mejora, ¿qué ha pasado? Casos de suelo urbano que siguen sin moverse, como el Lucense, Villa Julia, el Chalet de Parquesol, ¿qué pasa? Las licencias que aparecen en el informe, como la del Instituto de Santa Teresa para Escuela de Arte, se murió. Los análisis de sostenibilidad económica del 29 de octubre parecen fuera de la realidad, porque es evidente que dependen de ayudas exteriores. Sobre procesos judiciales en curso, es evidente que faltan procesos que estaban ya en curso en ese momento. ¿Y hacia dónde va? Pues tema de rehabilitación insuficiente, se siguen abriendo calles como la Avenida de Burgos, actuaciones de movilidad se centran en Portugalete, la antigua y aparcamientos bajo rasante, privatización de esos aparcamientos, acuerdos con municipios próximos de los que tanto se ha hablado, nada. Acuerdos urbanísticos con municipios próximos, nada. Es decir, que nos parece que no solo es un problema de repercusión de la crisis económica, como dice, sino de una gestión deficiente y de una intención de mantener en lo posible el modelo urbanístico del pasado. Gracias. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de Corporación. Pues, señor Sarabia, rigurosos tienen que ser los presupuestos, pero riguroso tiene que ser también el ejercicio de la oposición. Y en este caso usted, permítame que se lo diga, no lo ha sido. Y no lo ha sido porque el informe del interventor municipal al que usted ha hecho referencia, lo que analiza, y es lo que tenía que haber dicho y debía sentirse orgulloso de ello, es dos indicadores. Por un lado, la estabilidad presupuestaria y, por otro lado, la regla de gasto. Pues bien, el interventor señala en su informe que la Corporación Local, Ayuntamiento de Valladolid y sus órganos dependientes, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria al tener un exceso de capacidad financiera superior a los 23 millones de euros. Y cumple también con el objetivo de la regla de gasto al encontrarse el gasto computable casi 8 millones de euros por debajo del límite establecido en la regla de gasto. Es decir, la Corporación Municipal cumple con los objetivos establecidos en los dos indicadores y, en ambos casos, lo hace, además, de forma holgada. Eso es lo que debería haber dicho usted, pero como no lo dice, se lo digo yo. Ya sabemos que a ustedes lo que les gusta es resaltar cualquier elemento parcial siempre que sea negativo y obviar lo fundamental si ello resulta positivo. Y es lo que vuelven a hacer ahora. A pesar de que la conclusión del interventor es que la Corporación Local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el objetivo de la regla de gasto, se fijan ustedes en que alguna de las circunstancias, en este caso ha mencionado el capítulo 6 de ingreso del presupuesto, se ha rebasado o no cumple algún indicador. Ahora bien, todas estas circunstancias quedan de manifiesto, quedan patentes, todas estas circunstancias, estabilidad presupuestaria y regla de gasto, a través de los sucesivos informes que va elaborando la intervención. No es el primer informe positivo para el equipo de Gobierno Municipal. Hay otros informes positivos, como los que hacen referencia a la liquidación presupuestaria o los que hacen referencia a los informes sobre el plazo de pago a proveedores, que estamos pagando a 28 días, cuando, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, la demora media de las Administraciones en el conjunto del Estado es de 144 días. Esto, señor Sarabia, es gestionar. ¿Qué es lo que hace este equipo de Gobierno Municipal? Y, señor Izquierdo, el superávit presupuestario es el resultado de una gestión. Este concejal de Hacienda no presume de ello. Simplemente traslada a los ciudadanos que el equipo de Gobierno gestiona adecuadamente los recursos económicos que pone a su disposición. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Sin ánimo de reabrir el debate, ha mentido usted en su afirmación. El alcalde no ha comparecido dos veces en el juzgado por el tema del plan general, tan solo una. Y, además, en esa política de medias verdades, el alcalde ha sido eximido de toda responsabilidad por el juez después de cinco años de estudiar el tema a fondo. Es verdad que hay un recurso abierto, pero, insisto, ni he comparecido dos veces por ese tema y usted, civilinamente, como hace siempre en sus declaraciones, omite lo que le interesa. El alcalde está exento de responsabilidad en la única decisión formal de un juez que hay hasta el momento. Y, por cierto, el resto de los imputados, le recuerdo, tienen la misma presunción de inocencia que puede tener usted porque no hay nada fijo hasta el momento. No es lo mismo estar imputado que estar procesado o estar condenado. Parece mentira, ¿verdad?, que con los años que lleva usted aquí no haya aprendido a distinguir esas cosas. Gracias, señora Vidal. Sí, gracias, señora alcalde. Bueno, pues, por darle respuesta a los dos grupos municipales, decirles que hacen un repaso de la visión totalmente parcial, que obvian un montón de información que se recoge en el informe. Y, en cualquier caso, señor Sarabia, las modificaciones generales, hace usted referencia a los defectos de gestión o, en su caso, a los problemas de gestión. No tenemos ningún problema de gestión. Le recuerdo que se han llevado a cabo 15 modificaciones puntuales del Plan General y cinco de ellas son de oficio, las cuales, para el equipo de gobierno, tienen mucha trascendencia para la ciudad, para la actividad económica de la ciudad y para las actividades empresariales. Y respecto de los estudios de detalle que usted ha mencionado, que ha mencionado algunos, obvia otros, no sé por qué, usted sabrá. Pues, mire usted, no ha mencionado, por ejemplo, el estudio de detalle que se aprobó respecto de Bricomar. Y ese tipo de estudios de detalle están generando empleo en la ciudad y están generando la implantación de empresas y actividad económica en esta ciudad. En cuanto a las licencias urbanísticas, pues, es clarísimo el descenso de la licencia de obra nueva. No podemos olvidar en qué situación estamos. Pero hay un claro incremento derivado de las oficinas de inspección técnica de edificaciones, un claro incremento de obras de rehabilitación. Y ahí voy con usted, señor Izquierdo. La atonía la debe de tener usted, que siempre viene a contarnos lo mismo a este salón de plenos. Pero, en cualquier caso, las políticas de rehabilitación han sido apoyadas por parte de este equipo de gobierno desde el inicio, desde hace un montón de años. ¿Habla usted del proyecto del barrio 4 de marzo? Por supuesto que es un proyecto. Y está en fase de tramitación. Estamos a la espera de que se declare formalmente por parte de la comunidad autónoma el 29 de octubre. Dos operaciones muy importantes que son características de un fomento claro de la rehabilitación en nuestra ciudad. Y este tipo de políticas no las llevamos a cabo desde aquí, sino las llevamos a través de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, de la cual es usted miembro del Consejo de Administración y, por tanto, lo conoce sobradamente. En cuanto a la inactividad urbanística en referencia a la revisión del plan general, menos mal que hoy no se ha atrevido a afirmar lo que dijo el otro día en el Consejo de la Gerencia, que tuvo usted, vamos, para mí la valentía, desde luego, por no calificarlo de otra forma, de decir que la aprobación inicial del documento de revisión del plan general no se iba a llevar a cabo no por las áreas homogéneas, sino porque decía usted que íbamos a esperar a que se obtuviera una sentencia en el recurso de casación que se ha planteado en relación con el área homogénea 5. Mire usted, todo esto queda recogido en las actas y dentro de muy poquito usted tendrá que ser el que dé explicaciones en este salón de plenos. Gracias. Muchas gracias.